Hoy hemos decidido visitar una empacadora de plátano de exportación, donde se recibe la fruta producida por el agricultor. Se clasifica y se embala para la exportación al mercado internacional. Para llegar a Corpizupal avanzamos por 10 minutos sobre la vía Sumitapita. En el recorrido podemos observar que la plantación que predomina el paisaje es el plátano barraganete. Al llegar vemos que la mecánica es simple. Llega el agricultor con las cajas, se las recibe y contabiliza, se llena el registro y listo. Si necesita de más cartón se le provee y el ciclo se repite. Esto es lo que sucede al ingresar, pero ya en la parte interna la dinámica es otra. Cada productor hace su proceso en el campo, tenemos cada uno su acopio pequeño en el campo, lo trasladamos aquí a la corporación. Nosotros como corporación acopiamos la fruta del productor, hacemos las mejores negociaciones y vendemos. Y eso, el 100% de lo que se vende se le llega al productor. La fruta procesada por el agricultor es nuevamente desempaquetada, verificada, fumigada, sellada, pesada y una vez más, embalada. Todo este riguroso control de calidad es importante, ya que si llega al mercado internacional una pieza dañada, todo el contenedor será devuelto y la idoneidad para la exportación de la asociación se verá afectada. A partir del primer proceso que se realiza, que es el empunte, tenemos una duración para que la fruta llegue a nuestro centro de acopios durante el tiempo de nueve semanas, para que pueda llegar a los mercados internacionales el laxo de tiempo máximo de diez semanas, para que el consumidor pueda recibir una fruta en buen estado. Al respecto de la asociación Corpizupal, fue fundada por 22 socios. Corpizupal nació en el 2000, nació en el 2000, se luchó un grupo de productores de la comunidad, con el fin de no ser aprovechados de los intermediarios, porque ya teníamos mucho tiempo, el intermediario actuaba con nosotros y se nos llevaba a veces el dinero, no nos pagaba el precio social. Una vez empaquetada y pesada la fruta, pasa al área de paletización. Se sella e ingresa al contenedor temperado. De ahí será exportado al mercado internacional para su consumo. En verano nos mantenemos con dos contenedores, dos contenedores y medio, y en invierno del mes de diciembre comenzamos a subir tres contenedores, cuatro contenedores, cinco contenedores. Dado que el plátano barraganete es una fruta de vital importancia para la economía de la ciudad, los agricultores y exportadores se toman muy en serio este trabajo, fijándose en cada detalle al momento de seleccionar el producto. Somos el compromiso siempre, aquí tenemos asesoramientos técnicos, nosotros a cada compañero llegamos con asesoramiento técnico, porque Corpichupal siempre piensa en el camino de la excelencia. Este video es auspiciado por usted. Que se suscribe, comparte y reproduce nuestro contenido. Si quiere que sigamos produciendo más contenido como este, recuerde suscribirse y seguirnos en cada una de las plataformas. Gracias por ver el video.